Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en Córdoba. Tras un largo viaje desde Oriente, ya están disfrutando de sus primeras horas en la capital con vistas al día de mayor ilusión en todo el año, el 5 de enero. Ese día tendrá lugar la cabalgata de Reyes Magos en la que participarán 14 carrozas, entre ellas las de Toy Story, Mascotas y Alicia en el País de las Maravillas, que despertarán el máximo entusiasmo entre los más pequeños. Además del pasacalles, las carrozas del Hospital Universitario Reina Sofía, el Pide Taxi, el Córdoba Club de Fútbol, el Córdoba Patrimonio o las carrozas de los Pajes de sus Majestades. Todos los colectivos están listos para que la magia y la ilusión estén garantizadas en la noche de este domingo. Esa noche tradicional y una noche donde sobre todo reinará la ilusión y la magia. En sus primeras horas por Córdoba, los Reyes Magos han empezado su estancia en la capital, en el Palacio de Oribe. Allí han compartido unos minutos con la teniente de alcalde de promoción de la ciudad, Mariana Aguilar, y el presidente de la Federación de Peñas, Alfonso Morales. La concejala popular ha ofrecido los datos más destacados de la cabalgata, que incluye como novedad el aumento del presupuesto, la teatralización de la ofrenda de los Reyes Magos en el ayuntamiento previa al desfile y la participación de unas 70 personas de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba, FEPAMIC. Unas 700 personas formarán parte del cortejo, que arrancará a las 5 de la tarde desde la Plaza de Santa Teresa. Desde ahí recorrerá la Avenida de Cádiz y rodeará todo el casco histórico por el Puente de San Rafael, Avenida del Flamenco, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Paseo Colón, Avenida de los Molinos, Avenida de las Ollerías, hasta Agrupación Córdoba, donde finalizará el recorrido de 6 kilómetros a las 9 de la noche. Una hora perfecta para que los niños vayan corriendo a la cama, y entre los nervios y la ilusión de esperar los regalos de los Reyes Magos, que no falte agua para los camellos, un aperitivo y un dulce para Melchor, Gaspar y Baltasar, porque ellos también tienen un deseo. Que todo el mundo tenga trabajo y que vivan este día con mucha felicidad. Deseamos que ningún niño se quede sin lo que necesita, que son los recursos básicos, educación, salud y todos los mayores también tengan empleo, y sobre todo que podamos convivir entre todos de la mejor manera posible. Yo lo que pido es la integración de todas las personas, porque no voy a decir de todos los ciudadanos, porque todos somos ciudadanos del mundo. Entonces yo lo que pido para este año es la integración de todas las personas en este mundo. Que se haga realidad el de sus majestades y el de todos ustedes, porque con la magia y la ilusión de la noche de Reyes, todo es posible.